Los abuelos de la nada Buenos días, buenos días, acá estamos De la nada Un recuerdo para los nietos ¡Vamos! Bueno, ahí estamos de vuelta Dos milichirolas Los abuelos de la nada ¡Tap! Bueno Marito, ¿cómo fue el amanecer en el mar? Impresionante Nos olvidamos la GoPro La próxima la llevamos Bueno, estamos yendo para el mar Acá Vamos a ver qué nos depara hoy Parece que va a estar lindo Vamos a ver el amanecer desde el agua Está fresquito Cuando los nietos sean grandes se los vamos a mostrar Las cosas que hacíamos Sí Bueno, esto es Mar del Plata 05 45 horas Estamos por ingresar al mar Hay un poquito de olas Pero Creo que va a estar bien Muy oscuro el mar Todo muy de noche todavía ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar? La boya System Atada acá a la GoPro Y bueno, vamos a ver qué sale Vamos Marito Ahí estamos listos para entrar Vamos Bueno, acá estamos por entrar al mar Noche cerrada, che Sí Ahí vamos El agua parece más caliente que el aire Allá vamos Por el agua parece más caliente que el aire Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.